Yo creo que lo que hace Pedro Sánchez es intentar hacerse con más poder interno de cara a otras cosas que a él le preocupan. Nosotros ni nos inmutamos por esos acontecimientos que se han producido, nuestros planes son nuestros planes y los llevamos adelante independientemente de lo que hagan los demás. ¿A dónde vas? Manzanas traigo. Mariano Rajoy, fiel a su estilo, sigue sin querer decir nada sobre los candidatos de su partido a las elecciones autonómicas y municipales de mayo y quedan escasamente tres meses. Ni la guerra abierta en el PSOE sirve a Rajoy para relanzar sus candidaturas. Una guerra que, lejos de apaciguarse, promete ir a más, al menos en el frente Sánchez versus Susana Díaz. Vemos ya las 5 W de esta noticia. Beatriz Rojo, muy buenas noches. Empezamos con el qué. Muy buenas noches, Gonzalo. Tomás Gómez renuncia a la portavocía del Partido Socialista de Madrid en la Asamblea y renunciará también a su acta de diputado la semana que viene. Ayer se negaba a dimitir y a cumplir la orden de Pedro Sánchez que ordenaba suspender la ejecutiva regional. Hoy da un paso atrás y renuncia a muchas de sus funciones. Sánchez, por su parte, evita realizar declaraciones y afirma en escueto, estamos construyendo una alternativa ganadora. El cuándo tiene dos vertientes. Tomás Gómez ha renunciado hoy a la portavocía del partido, pero hasta la semana que viene no dejará de ser diputado regional. La pregunta, ¿querrá seguir siendo candidato a las autonómicas? La guerra abierta en el PSOE tiene tres frentes. Ferraz, sede de la Ejecutiva Federal, desde donde se ha tomado la decisión de cargarse a Gómez. Callao, sede del Partido Socialista madrileño, donde hay dirigentes socialistas que no han podido entrar al haberles cambiado la cerradura. Y Sevilla, sede del partido de Susana Díaz, quien aguarda con calma el espectáculo madrileño. Y el quién es para tres apellidos muy españoles, Sánchez, Díaz y Gómez. Quizás este último es la víctima colateral de una disputa que, de momento, en la sombra están manteniendo el líder del PSOE y la jefa del partido de Andalucía. A estas alturas, ya nadie cree los argumentos esgrimidos en Ferraz para cargarse a Gómez. El pulso de Sánchez es claro. Se carga a la Ejecutiva de Madrid, impone un nuevo candidato que no hunda al PSOE en las elecciones autonómicas y, además, resta peso y votos a Susana Díaz de cara a las primarias a la presidencia del gobierno. Nos queda una última W. En este caso, el por qué. ¿Por qué calla Susana Díaz, editorial con Kiko Méndez Monasterio? Susana Díaz mantiene un silencio prudente, entre otras cosas porque todas las razones que se han dado para liquidar a la Ejecutiva madrileña se cumplen también en el caso de la andaluza. La mayoría de los analistas políticos han coincidido en que la dura medida de ayer contenía también un aviso a la propia Susana, de la que ya nadie duda tampoco que sus aspiraciones no acaben más allá de la Junta de Andalucía. El caso es que en el PSOE afronta un duro año electoral con las peores perspectivas de su historia, con escaso poder territorial, graves luchas internas a todos los niveles, incluido el liderazgo, y viendo cómo su espacio político se reduce cada vez más, por un lado, por la deriva de PP hacia el centro izquierda, y por el otro, por la amenaza del neocomunismo de Podemos. Quizá el futuro socialista se reduzca a eso, a elegir a quién prestar apoyo, al Partido Popular o a Podemos, y tampoco en eso se pondrán de acuerdo. Será una guerra larga. Conozcamos también a otros titulares. Se estrecha el cerco de la investigación de los seres sobre dos diputados socialistas, Gaspar Zarrías y la senadora Mara Moreno. El Tribunal Supremo ha pedido a la Guardia Civil que indague sobre si las decisiones que tomaron estos cuando estaban en la Junta pueden estar relacionados con la causa y con los hechos presuntamente delictivos que investiga la juez Alaya. Paso al frente de Santiago Abascal dentro de Vox. El presidente de la formación ha anunciado que presenta su candidatura a las primarias que el partido va a celebrar para la presidencia de la Comunidad de Madrid. El político vasco pretende dar un giro a la política que se hace en Madrid, regenerando desde dentro las instituciones. Hablaremos en directo con él en los próximos minutos. Los reyes clausuran los actos del centenario de la bodega española Freixenet. El monarca ha destacado la cuna barcelonesa de esta multinacional familiar, ha dicho, y su corazón catalán como señas de orgullo español. Éxito de asistencia en esta gala de cierre del centenario al que no ha acudido Artur Mas, el presidente de la Generalitat. Y eso que no se le conocían otros planes en su agenda. El 33% de los jóvenes españoles ve bien que los chicos salgan con muchas chicas, pero no al revés. Datos del informe sobre juventud y género, hecho público por el centro Reina Sofía, sobre adolescencia y juventud. El poder y la fuerza son las cualidades masculinas más valoradas. Por último, el informe señala que tener hijos es un obstáculo para la vida profesional de la mujer. Es jueves, en nuestra sección El Corruptómetro hablaremos de dos de los escándalos de corrupción más de moda. La operación púnica y el tranvía de Parla. ¿Cómo de graves son las irregularidades y fraudes de ambos casos? ¿Son motivos suficientes para haber hecho dimitir a Gómez? Lo vemos y pondremos nota a los casos en unos minutos. En los deportes, Juanma Pérez Noya, buenas noches. Buenas noches. Bueno, parece que la fiesta de Ronaldo el pasado sábado sigue dando de qué hablar. Sigue, sigue dando bastante de qué hablar. El cumpleaños de Cristiano sigue generando polémica. Kevin Roldán aseguró que venía a Madrid a romper tarima y aquí le vemos a hacerlo junto a Ronaldo. Este nuevo vídeo aumenta el enfado de la afición madridista que ve, además, que el Barça está en su mejor momento de la temporada. En el tiempo de deportes analizaremos la última hora de ambos equipos y veremos un nuevo y lamentable episodio de violencia en el fútbol. Tomás Gómez desahuciado. Lo que van a ver es la imagen que mejor explica lo que está pasando en el PSOE. Ayer Pedro Sánchez disolvía la dirección del partido en Madrid. El líder regional, Gómez, se negaba a dejar el cargo y la dirección nacional ha tirado por la vía de en medio. Ha creado la gestora que llevará las riendas del partido. El partido ha cambiado las cerraduras, como están viendo, de la sede socialista de Madrid y ha enviado guardias de seguridad para controlar la sede. El gran perdedor de esta batalla, Tomás Gómez, ha renunciado esta tarde a la portavocía del partido en la Asamblea de Madrid. Además ha anunciado que dejará su escaño en la Cámara Regional la semana que viene. Gómez sigue insistiendo en que había hablado con varios varones del partido y que todos coinciden en que lo ocurrido ha sido un atropello. El artífice del desahucio de Tomás Gómez de la dirección del PSM es Pedro Sánchez. El secretario general del PSOE no ha querido valorar el incendio que se ha generado en su partido y se ha limitado a decir que están trabajando en construir una alternativa ganadora. Me limito a dirigirme a lo que ha dicho el presidente de la gestora y también lo que ha dicho el secretario de organización del Partido Socialista. Nosotros vamos a construir una alternativa ganadora en Madrid y eso es lo que está haciendo la ejecutiva federal y la gestora. Alternativa ganadora en Madrid. Por su parte el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ni se inmuta dice con la guerra del PSOE. Así ha dicho que se siente preguntado por la pugna socialista sobre los candidatos de su partido del PP en este caso. En ciudades y comunidades como Madrid y Valencia para las elecciones autonómicas dice no estar nada preocupado. Usted tiene que entenderme, yo no voy a entrar en los problemas que pueda haber en el Partido Socialista, igual que a mí no me gusta que los demás partidos entren en los problemas si los tuviera que pudiera tener el Partido Popular. Por tanto yo creo que debo ser respetuoso y no entrar en el asunto. Nosotros ni nos inmutamos por esos acontecimientos que se han producido, nuestros planes son nuestros planes y los llevamos adelante independientemente de lo que hagan los demás. Más reacciones, el ejecutor de la orden de Pedro Sánchez es el riojano César Luena, quien esta tarde ha explicado por qué no habrá primarias para elegir al candidato socialista a la Comunidad de Madrid, al tiempo que se ha mostrado comprensivo ante la posibilidad de que Gómez acuda a los tribunales por la decisión de acabar con su ejecutiva. La decisión se va a adoptar en los siguientes días, semanas, como mucho. Por tanto el carácter excepcional hace que el Partido Socialista requiera de una candidatura para la Comunidad de Madrid cuanto antes. Por tanto vamos a articular una decisión que tiene que ser rápida, pero a la vez que garantice la participación de los militantes y de las militantes. Y aseguro aquí, en Radio Nacional de España, que va a ser así. Y seguimos escuchando más reacciones dentro del entorno socialista, sorpresa y cierre de filas con Pedro Sánchez. Yo entiendo el enfado de los dirigentes del Partido Socialista de Madrid y hasta cierto punto lo comprendo, pero creo que una vez tomada la decisión lo mejor es facilitar las cosas. No conozco las razones en las que se ha basado esta decisión, pero me imagino que cuando se toma una decisión de tanta trascendencia en un momento como este, pues habrá razones muy poderosas las que ha tenido la Comisión Ejecutiva Federal para tomar esa decisión. Me produce en general desazón porque es una situación complicada. Yo creo que debe imperar el diálogo y sobre todo una cuestión fundamental. Y es que nosotros estamos aquí para defender el interés general de las personas. Es una persona extraordinaria con un fondo intelectual muy amplio. He tenido oportunidad de trabajar con él. A mí, no lo tengo que decir yo, pero en fin, me parecería un candidato excelente. El presidente de la gestora del nuevo PSM es el veterano Rafael Simancas, quien ha descartado un cisma en el socialismo madrileño. Defiende la legitimidad de la decisión tomada por Tomás Gómez y la creación de la gestora que él mismo dirige. Porque los madrileños necesitan y merecen una alternativa socialista fuerte, ejemplar, confiable, capaz de sumar mayorías. Por encima de cualquier nombre propio está la responsabilidad del Partido Socialista para ofrecer a los madrileños y a las madrileñas una oferta política razonable, útil, progresista, justa. Desde el PP siguen asegurando que si Pedro Sánchez ha echado a Tomás Gómez, debería usar la misma vara de medir y cargarse a Susana Díaz. Le animan a no ser condescendiente. Yo espero que el Partido Socialista resuelva esta gravísima crisis y lo que sí le pediría al señor Sánchez es que sea equilibrado a la toma de decisiones, sobre todo cuando se toman algunas decisiones en Madrid, que en Andalucía debían de haberse tomado hace muchísimo tiempo, porque no se puede ser condescendiente en unos casos con las actitudes de algunos y sin embargo con las actitudes de otras ser absolutamente condescendiente. Tiempo de análisis de lo ocurrido en Madrid. Para ello hemos preparado un mapa con los protagonistas de la noticia. Fíjense, hemos puesto el mapa de nuestro país, de España, y vamos a ir viendo cara a cara y los movimientos de las últimas horas, mejor dicho, para entender lo que ha ocurrido. Empezamos sin duda por el auténtico protagonista que es Tomás Gómez. Fíjense, hemos puesto un corazón a modo de idilio de esa relación profesional, política, muy profunda y estrecha que tiene con la federación socialista más importante de nuestro país, que es la andaluza. Solo Andalucía aporta el 25% de los votos de todos los socialismos en primarias, en elecciones a la Secretaría General, etc. Y tenían una clara sintonía entre Gómez y Susana Díaz. Vamos a ver el siguiente. Pedro Sánchez aparece aquí y lógicamente por esta buena sintonía, de cara a las primarias que el partido iba a celebrar en el mes de julio, se carga a Tomás Gómez. No solo por las primarias del mes de julio, donde previsiblemente iba a apoyar a Susana Díaz, si Susana Díaz se presentaba como rival de Pedro Sánchez, sino también por las malas encuestas que le dan al partido de Madrid de cara a las elecciones de la Comunidad de Madrid del mes de mayo. Y por último aparece Karma Chacón, que como saben también se ha mostrado últimamente bastante crítica con Pedro Sánchez y que es también una aliada de Susana Díaz. Todo el mundo, los mentideros de la política y del periodismo, vaticinan que si Susana Díaz no se presenta en las primarias contra Pedro Sánchez, muy probablemente todos los votos de Andalucía irán hacia Karma Chacón, rival de Pedro Sánchez. Tras la guerra abierta ayer en el socialismo madrileño, hoy hemos amanecido con una sorprendente encuesta en el periódico El País. Este diario afirmaba que con el despido de Tomás Gómez y la posibilidad de situar a Ángel Gabilondo como candidato, el PSOE remontaba casi 10 puntos y se situaba como primera fuerza política en la comunidad. No es el gráfico que acabamos de ver, esto ahora lo recuperaremos en unos momentos. Lo que acaban de ver es la encuesta que manejaban tanto Partido Socialista como Partido Popular. Dentro de los partidos, tanto en Génova como en Ferraz, manejan este gráfico que ven en sus pantallas, que es una previsión de lo que podría ocurrir dentro de 100 días en las elecciones del mes de mayo en la Comunidad de Madrid. Fíjense el batacazo espectacular que se mete el Partido Popular, que bajaría de los 72 a los 55 escaños. Y atención al Partido Socialista, perdería 17 diputados, bajaría de los 36 a los 19 y dejaría de ser la segunda fuerza política. Un sorpaso, sin duda, el de Podemos, que ocuparía la segunda fuerza y desbancaría al partido que hasta la fecha ha dirigido Tomás Gómez. Es uno de los motivos que todo el mundo afirma por los cuales se ha encargado a Tomás Gómez. Kiko, ¿qué versión te crees en la encuesta del país que publicaba hoy unos resultados espectaculares y situaba al PSOE como primera fuerza en Madrid, después de echar a Gómez, o el sondeo que maneja el PP que acabamos de ver? Bueno, como habéis comentado, tanto hoy como ayer, la verdad es que las causas deben ser bastantes. La encuesta del país, la verdad es que ha sido objeto de cierta chanza en las redes sociales por la rapidez, con la que un cambio de líder, y además de una forma tan radical llevada a cabo, había de repente disparado al PSOE, que la verdad es que le quita bastante credibilidad a esa encuesta. La del Partido Popular, la explicación del Partido Popular puede ser más plausible, pero como digo, como habéis dicho también estos dos días, las causas de esta guerra interna son varias y al final subyace una clara guerra y una clara lucha por el liderazgo del PSOE. Kiko, Susana Díaz es una de las protagonistas de toda esta crisis dentro del PSOE. ¿Qué ha dicho Susana Díaz? Pues Susana Díaz al respecto está guardando un prudente silencio, como decía al principio. Ahora mismo acaba de hablar, hace unos minutos, apelando a la unidad, pero sin referirse expresamente a lo que ha sucedido en Madrid. Sabe que lo que ha pasado en la capital de alguna manera también le afecta demasiado a ella. Seguimos avanzando, porque no solo el PSOE se mueve de cara a las elecciones de mayo. Ante las inminentes primarias en Vox para elegir candidata a la Comunidad de Madrid, ya hay uno de ellos. Se trata de Santiago Abascal, presidente de la formación, quien ha querido dar un paso al frente y presentarse para intentar entrar en la Asamblea madrileña. Tenemos conexión telefónica con el propio Santiago Abascal. Señora Abascal, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Por qué se presenta a las primarias de Vox? ¿Qué puede aportar su partido en la Comunidad de Madrid? Nosotros podemos aportar a la Comunidad de Madrid y a todas las comunidades autónomas de España y, en general, a la política española lo que ningún otro partido está dispuesto a aportar. Somos, de hecho, en estos momentos la primera fuerza política española en apoyos que cuestiona frontalmente el estado de las autonomías y que aspira a desmontar de dentro un modelo que ha roto la cohesión nacional y un modelo que ha sido ruinoso para el conjunto de los españoles. Señora Abascal, si se presenta como candidato a la Comunidad de Madrid ¿Queda descartada así su carrera como candidato en las elecciones generales? Como dice Simeone, partido a partido y en estos momentos vamos a afrontar las elecciones andaluzas y las elecciones autonómicas y municipales. Las elecciones nacionales no están convocadas y no se sabe cuál es. ¿Cómo haremos esas decisiones en el futuro? Brevemente, señora Abascal, porque la conexión telefónica no es de mucha calidad. Entiendo que está usted ocupado. Por último, la primera cita de este año ya que dice usted partido a partido es Andalucía. ¿Qué opciones debe a su partido en esta comunidad para las elecciones de marzo? Pues creo que también tenemos muchas opciones en Andalucía, fundamentalmente porque nuestro candidato a la Junta de Andalucía es un hombre muy respetado. El juez Serrano, un hombre perseguido por una justicia politizada. Un hombre honrado, con mucho asiento en la comunidad y que creemos que va a obtener un gran respaldo y sobre todo porque ofrecemos, como decía, ese discurso distintivo que no ofrece ningún otro partido. Creemos que Andalucía es mucho más que una Junta, una Junta corrompida, ruinosa, que emplea el 82% de su presupuesto para mantener la estructura. Y eso hasta ahora no se lo ha dicho Andalucía. Nadie se ha atrevido a acudir con un discurso que plantee devolver competencias al Estado y plantee desmontar ese chiquito que se ha convertido en el centro comercial de San Telmo, que es lo que hoy es la Junta de Andalucía. Señora Abascal, muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros, pero buenas noches. Más bailes de nombres de cara a las citas electorales de los próximos meses. El presidente de Foro Asturias, Francisco Álvarez Cascos, ha asegurado que no se va a presentar a las elecciones autonómicas. Afirma que es hora de dar un paso al frente y dejar paso a una renovación al frente de las candidaturas. El expresidente del gobierno fundó Foro Asturias en 2011 tras su precipitada marcha del Partido Popular y logró ser la fuerza más votada en el Parlamento Asturiano. Más asuntos. Pablo Iglesias advierte en la prensa inglesa lo que muchos sociólogos piensan y lo que muchos políticos y periodistas en nuestro país no se atreven a decir. Puede ganar las próximas elecciones generales. En un artículo en el rotativo británico The Guardian, Iglesias esgrime que las políticas de extrema izquierda son las que toca ahora en Europa para salir de la crisis. Iglesias pone como ejemplo la Grecia de Alexis Tsipras. Afirma que la austeridad ha sido el gran enemigo de los países del sur de Europa y habla incluso del PSOE. Les critica afirmando que pactaría con la derecha antes que con Podemos. El Banco Central Europeo es arrogante. Europa puede caer. Los socialistas españoles prefieren que gane la derecha a que lo haga Podemos. Y nos hemos preguntado, ¿algo se está moviendo en la Citi? ¿No es así, Kiko? Así es, Beatriz. Desde hace meses, cuando los empresarios españoles van a Londres a buscar inversores, les preguntan sobre dos riesgos, Cataluña y Podemos. Y esta prima de riesgo político ha crecido hoy porque Pablo Iglesias ha lanzado sus soflamas desde un periódico inglés. Se presenta como el hombre que va a convertir España en otra Grecia. Para ello, antes tiene que absorber al PSOE y por eso dice que los socialistas están más cerca del PP que de ellos. Lo cierto es que el primer pacto, aunque sea tácito, lo mantienen el Partido Popular y el propio Podemos. A Riola sabe que la única posibilidad que le queda para movilizar a su electorado es el miedo a los neocomunistas y a Pablo Iglesias le beneficia que el PP reconozca como líder de la oposición. En un decisivo año electoral, este ha sido, desde luego, el primer pacto. Un apunte más sobre Podemos porque muchos de sus líderes como Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, están siendo investigados por el manejo del dinero que tienen con Hacienda y con sus actividades privadas. Pero ahora se ha unido una persona más de la ejecutiva morada. Se trata de Carolina Vescanza, es la encargada de los estudios y programas de la formación de iglesias y hoy hemos conocido que ocupando ya este cargo encargo una encuesta a una empresa sociológica cuya directora es ella misma. Es decir, que Podemos pagó 24.000 euros por un sondeo a una empresa que dirige uno de sus miembros de dirección. Nada ilegal, sin duda, pero ¿ético? ¿Moral? Más casos de corrupción esta vez no supuesta como la que acabamos de escuchar, sino probada. Nos referimos al escándalo de los ERE. Hoy hemos conocido que el Tribunal Supremo ha solicitado al Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil que investigue a dos de los aforados socialistas implicados en la trama de los ERE, Mar Moreno y Gaspar Zarrías. El juez quiere saber qué hay de cierto en los hechos supuestamente directivos que se les imputa. El Supremo ordena a la Guardia Civil que investigue a dos implicados en los ERE de Andalucía, Gaspar Zarrías y Mar Moreno, diputado y senadora socialistas. Así lo ha dictado el instructor de la causa abierta en el alto tribunal, Alberto José Barreiro. El caso deriva de la investigación de la juez Mercedes Alaya de Sevilla sobre el fraude de los ERE. Ella envió los datos de las actividades de los aforados al Supremo. El juez ha pedido al Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil que investigue cualquier responsabilidad o cargo público de Mar Moreno que estuviera relacionado con los ERE. Quiere saber si la consejera andaluza actúa en menoscabo del erario público. Para Gaspar Zarrías, el juez también ordena que se investiguen los actos que haya ejecutado como consejero de la Presidencia de la Junta que pudieran tener vinculación con la causa. Se refiere a la concesión de ayudas sociolaborales y económicas directas a diferentes empresas de Andalucía y a personas físicas entre 2002 y 2012. Es la primera diligencia del juez Barreiro en este caso después de que la jueza Alaya le enviara en enero una copia de todas las investigaciones de los ERE. Cambiamos radicalmente de asunto porque uno de cada tres españoles considera bien que un chico tenga muchas relaciones con chicas pero lo ve mal si es al contrario. Conclusión de un estudio del Centro Reina Sofía sobre la adolescencia. Los jóvenes españoles consideran que tener hijos en edades tempranas perjudica seriamente la trayectoria laboral de las mujeres. Veamos más detalles en unos segundos porque otro informe publicado hoy afirma que los jóvenes de nuestro país son más pobres, no tienen empleo y viven en casa de sus padres. Un panorama absolutamente desolador. Hemos analizado los datos de este informe que vamos a pedir que nos enseñen ya. Informe sobre la juventud, fuga de cerebros. Por ejemplo, 218.000 jóvenes han tenido que abandonar nuestro país entre 2008 y 2013. Jóvenes que emigraron y que cuestan a nuestro país 4.000 millones de euros cada año. Es solo una parte del informe porque si nos fijamos en la tasa de desempleo juvenil en España roza el 42,4%. Eso en cuanto al empleo en general pero si nos fijamos en la tasa de trabajo parcial, estaríamos rondando el 27,3% por encima incluso de la tasa de trabajo parcial en Europa que está situada en el 27% y respecto al año 1995 estábamos en un 10%. Educación. Las ayudas, los estudiantes, los jóvenes que reciben ayudas para los estudios son solo del 16%. Los jóvenes en España sin estudios superiores son casi el 50%, 49,1% muy cerca. Los jóvenes con estudios universitarios solamente el 30% y en cambio la cifra de ninis de jóvenes que ni estudian ni trabajan se eleva hasta el 22,5%. Y ya por último vemos españoles viviendo fuera de casa. En España 29,9% siguen viviendo fuera de casa mientras que en Europa fuera de casa vive el 44%, casi el doble. Hemos salido a la calle para preguntar a los españoles qué les parece esta encuesta que les acabamos de mostrar. Un reciente estudio sobre jóvenes y género ha revelado que uno de cada tres adolescentes considera que es un éxito envidiable cuando los chicos salen con muchas chicas pero no creen que sea igual de positivo cuando son las mujeres quienes lo hacen. ¿Pero cree realmente la gente que estos estereotipos sexistas tradicionales permanecen inmutables entre las nuevas generaciones? Se piensa así pero que me parece que igual de mal está que ser promiscuo chico o chica. No sé qué estudies pero vamos lo que dan los chicos yo creo que es la igualdad tiene que valer lo mismo que para las chicas si un chico liva mucho pues es igual que si una chica liva mucho. Pues que es muy relativo porque claro puede salir con muchos chicos y muy bien y muy formal y muy de todo no hay que juzgar así a lo ligero yo creo a nadie. Una chica tiene derecho a salir con chicos ¿no? Y el chico con las chicas pues ya está. Pues yo creo que a ver sí que existe ese pensamiento pero es porque hay una sociedad machista ahora o sea no por otra cosa. A todo esto se une el lenguaje machista y la ideología de género que intoxica la educación y los medios de comunicación. El último ejemplo lo tenemos con la entrevista que hicieron ayer a Tania Sánchez exdiputada de Izquierda Unida quien se quejaba de los estereotipos de chico y chica y de los juguetes con los que estos juegan de pequeños. Kiko generan sorpresas estos estudios ¿no? Pues sí la verdad es que lo más sorprendente de estos estudios es precisamente la sorpresa que generan. Hay quien todavía se extraña o se escandaliza de que los jóvenes y los niños sigan siendo capaces de distinguir las diferencias entre un hombre y una mujer a pesar de todos los esfuerzos y de todas las subvenciones que se dedican a erradicarlas. Como si fueran puritanos en realidad borrando cualquier rastro de sexo. No es un tema menor ni estamos en la vieja guerra entre machismo y feminismo. Se trata de la imposición de una ideología totalitaria la de género que quizás representa la mayor amenaza actual para la libertad. No es una exageración esta ideología que está tan enfrentada con la ciencia como con la moral ya se está enseñando en los colegios obligatoriamente gracias al Partido Popular. Los padres ya no pueden elegir la educación de sus hijos. Hoy es jueves tenemos una de las secciones más esperadas el corruptómetro con Ignacio Fuster Fabral que ya saludamos buenas noches y hoy analizamos dos de los casos que están más en boga en estos momentos como son la operación púnica y el tranvía de Parla. Empezamos con la operación púnica si te parece. Vamos a pedir ya que nos pongan ese gráfico de corruptómetro y lo vamos viendo. Ignacio ¿cuántos imputados hay en esta trama? En la operación púnica a día de hoy tenemos 51 imputados una gran cantidad de imputados ya que tenemos entre alcaldes funcionarios y empresarios. ¿Y a qué delitos habrían cometido? Son muchos delitos 11 delitos blanqueo de capitales falsedad documental delitos fiscales cohecho tráfico de influencias malversación de caudales prevergación revaluación de secretos negociaciones prohibidas a funcionarios fraudes contra la administración y organización criminal. Estos se enfrentarían a unas penas que sabemos definirlas no son tantos imputados que es complicado. Es muy difícil porque todos estos delitos van a ir seguramente en concurso y serán como es un delito continuado serán unos delitos que tendrán que ir aparejados según el tipo de delito pues las penas que se vayan a poner. Ahí lo estamos viendo habrían defraudado vemos un montante de hasta 250 millones de euros. Eso es. El montante es básicamente porque esos 250 millones es lo que se estima que se puede haber defraudado en el tiempo que se ha estado cometiendo los hechos ilícitos que es dos años y un margen entre un 2 y un 3% de las comisiones que se pueden haber cobrado de esos contratos. Ignacio, vemos que el impacto mediático es altísimo roza casi la matrícula 9,7 porque ha tenido tantísimo impacto esta noticia. Junto a Gürtel ha sido uno de los casos que ha supuesto un mazazo para uno de los principales partidos políticos de España que es el Partido Popular pero no nos olvidemos que es verdad el Partido Socialista también está implicado y hay mucho empresario que también está implicado en este asunto. Es lo que llamaríamos el paradigma del caso de corrupción porque está prácticamente todo el mundo implicado. Nota final, ¿qué nota le ponemos a este escándalo de corrupción? Vamos a ponerle un 9,6 porque es verdad que ha hecho tambalear gobiernos pero estamos todavía pendientes de ver cómo evoluciona. 9,5 nota final, claro que sí. El tranvía de Parla uno de los motivos por los cuales supuestamente se habría encargado o la dirección del Partido Socialista se habría cargado ayer a Tomás Gómez por su presunta implicación. Una licitación que estaba en torno a los 96 millones y finalmente costó más de 200. ¿A qué delitos se enfrentarían los imputados? Tenemos dos delitos el de prevaricación principalmente y el de malversación de fondos públicos para un proyecto. ¿Qué más asuntos podríamos hablar? ¿Qué penas tienen estos dos delitos que has citado? Estos dos delitos tienen respecto a prevaricación puede ser hasta 10 años de inhabilitación solo contempla la inhabilitación y entraríamos en penas de prisión de hasta 8 años por malversación de fondos públicos y con una especial inhabilitación de 20 años por ser unos delitos más graves. Un inciso ¿estas dos penas son sumatorias o sería siempre la máxima? ¿De qué estaríamos hablando? Podríamos llegar en este caso es una máxima es un tipo máximo de delito de pena que se puede meter en el delito. ¿De quién estamos hablando? ¿Quién está imputado directamente? A día de hoy la imputación es verdad que se han hecho unas peticiones de imputación están pendientes de ir evolucionando en la instrucción pero tenemos a José María Fraile y básicamente a los concejales que han estado decidiendo sobre esa adjudicación con un sobreprecio de casi 100 millones en el presupuesto. Ese es el montante el sobreprecio de 100 millones el impacto mediático y la gravedad pones un 8 y un 9 respectivamente. ¿Por qué? Hemos variado un poco porque el impacto mediático es verdad que a priori ha sido grande pero hemos reducido hasta el número 8 ¿por qué? Porque no ha habido una consecución en el procedimiento todavía no tenemos imputados que hayan declarado que hayan pasado por juzgado y que haya podido verse un poco cuál es la trama del asunto y lo reducimos un poco porque todavía no ha saltado la chispa esperemos que salte. Queda clarísimo Ignacio Fusterfabra a ver si un día logramos hablar de las medidas contra la corrupción y de no tantos casos que entiendo yo que están abrumando a nuestra audiencia. Próximo capítulo. Gracias señor Fusterfabra. Vamos ya con los deportes. Juanma Pérez, buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo. Tiempo de deportes todo tuyo, tú dirás. Sí, tiempo de deportes que tenemos una pequeña última hora con Entrao finalmente se ha dado el parte médico en Real Madrid y se confirma sus tres semanas de baja por una lesión muscular. Con Entrao ha sido el último en Caer que con su pinchazo en el suelo ya decimos estará de baja tres semanas. Con él ya son seis los lesionados en el Real Madrid. De esta plaga escapa de momento Karim Benzema. El francés vive su mejor temporada de blanco y está en racha de goles y asistencias. Por eso Benzema ha decidido sacar pecho en una entrevista en Surface Magazine. Benzema ha asegurado que no tiene en cuenta las críticas de quienes no jugaron al fútbol y que al contrario que otros él no juega para quedar bien en las cámaras. Y además cogemos el puente aéreo y nos vamos hasta Barcelona allí han vuelto definitivamente las risas y el buen rollo. El Barça se quedó ayer a un paso de la final de Copa y por eso el buen ambiente del entrenamiento de hoy era evidente. Mientras en San Mamés Atletic y Español empataron a uno y la eliminatoria para pasar a la final de Copa queda abierta. El partido tuvo emoción calidad goles pero sin embargo antes vimos un nuevo episodio de violencia. El autobús Perico fue apedreado cuando estaban llegando a San Mamés los jugadores del Español y además un aficionado catalán fue agredido por tres radicales. Por suerte en nuevo no hubo ningún herido de gravedad pero aún nos ha producido detenciones por estos lamentables ataques. Recordamos además que a las 9 de la noche estará teniéndonos un programón en punto pelota que además hoy viene Juan Gato con una entrevista muy jugosa a Quique Sánchez Flores. Oh, qué interesante sin duda estaremos muy atentos. No podremos perdernos los dos. Bueno Beatriz tiempo de irnos. Tiempo de irnos. Nos gustaría hacer una recomendación a todos los socios del Club de Amigos porque el Club de Amigos se entreguen.